Nos vamos a ir hasta El Salvador donde está nuestro corresponsal Steven Carter quien también nos va a hablar lo último que se vivió en cuanto al gran carnaval de San Miguel en su edición 2023 donde también miles de personas se hicieron presentes para disfrutar de ese ambiente único, el carnaval de San Miguel. Adelante Steven Carter. El pasado sábado 25 de noviembre se llevó a cabo el internacionalmente conocido Carnaval de San Miguel en El Salvador en su edición número 64. Miles de personas, tanto de El Salvador como de otros países, se hicieron presentes a las principales calles de esta ciudad oriental para disfrutar de todas las actividades programadas. Desde muy temprano el campo de la feria abrió sus puertas. Los amantes de las emociones extremas tuvieron la oportunidad de subirse a los diferentes juegos mecánicos. Al caer la noche, la calle Roosevelt se convirtió en uno de los escenarios principales para el gran desfile de carrozas, en donde muchas empresas, marcas y organizaciones celebraron con todos los asistentes. Uno de los invitados especiales del carnaval y que fue nombrado como Gran Mariscal fue el actor colombiano Gregorio Pernia, mejor conocido como El Titi. ¡Saludos para el Titi que te visita su noche, los amigos! ¡De dónde se está! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Allá arriba! ¡Alá arriba! ¡Le salvo aquí! ¡Bienes completos! ¡Saludos a nuestras reinas! ¡Las tres bellas reinas! ¡Saluditos! ¡Cuántos aplausos a ellas! ¡Qué belleza! ¡Barrio La Cruz! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! Al finalizar el desfile, los escenarios y tarimas destinados para los artistas nacionales e internacionales encendieron sus micrófonos. Artistas como Alfredo José y la Colección, Grupo La Calle, los Jocelora, Yulisa Ventura, Marito Rivera y Lorena Romero fueron solo algunos. Una chica yaya, una chica yaya que te compré, como yo, no te quieres enterar. Contentísima por el segundo año. Bueno, el año pasado me tocó allá en el charlet. Pero bueno, aquí estamos representando a toda la diáspora y contentísima gracias al señor alcalde, Will Salgado, y a toda mi gente de Miguel Ege y de todo El Salvador. Se siente súper lindo, de verdad. El recibimiento fue excelente. Gracias al diario de hoy por ese reportaje tan bonito que hicieron de la chica yaya que regresaba al carnaval de San Miguel. Yo quiero decir algo muy bonito del señor Will Salgado, el alcalde de San Miguel. Siempre que él ha estado de alcalde, siempre he participado en los carnavales y me siento agradecida. Gracias por creer en mí. He representado en 13 países de Europa y me siento contenta porque soy migueleña. Yo les invito a todos que no se pierdan este carnaval porque es el que lleva el segundo lugar en todos los carnavales mundiales. El número uno es el de Brasil y el de San Miguel es el número dos. Así es que los invito para que vengan a disfrutar de música nacional como internacional. Un saludo para toda mi gente linda. Angelina desde aquí, desde este calor de San Miguel. Miren cómo estoy sudando. Y especialmente al canal Lo Nuestro, por supuesto. Lo Nuestro, que próximamente voy a ser su reina. ¡Ay, mentiras! Solo lo digo porque los quiero mucho. Gracias por el apoyo incondicional para la internacionalísima Lorena Romero. ¡Lo Nuestro! En los estadios Félix Charleix y Juan Francisco Barrasa también se hicieron presentes artistas como el Grupo Nietzsche, Toño Rosario, Conjunto Primavera, Guardianes del Amor, Grupo Miramar, entre otros. Si usted no pudo disfrutar de este carnaval en este 2023, la invitación está hecha para que pueda visitar El Salvador el próximo año y baile al ritmo de más de 80 agrupaciones y artistas. ¿Por qué? Porque no hay mejor lugar que San Miguel en carnaval. Reportó para Lo Nuestro, Steven Carter. Gracias, Steven Carter, con este reportaje especial. Y sin duda alguna, no hay mejor lugar que San Miguel en carnaval. ¿Qué le pareció? Pues es algo que siempre ha contado con la presencia de gente de todo el país. Internacionalmente también. Te bajaron colombianos, te bajaron desde México, Estados Unidos. No, yo digo porque recuerdo cuando vivía allá que todos queríamos ir al carnaval de San Miguel, independientemente de dónde viviéramos. Es algo que atrae. Sí, como dijo Steven, es uno de los carnavales más grandes después de Río de Janeiro que se vive en América. Y así que saludos especiales a todos los migueleños. Más de 80 agrupaciones musicales, imagínese usted. Y como usted lo decía, hay dinero en El Salvador, esas hermosas carrozas en ese desfile interminable. Las carrozas de representación de los diferentes negocios y organizaciones de El Salvador. Gracias.